¡Hola! ¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hila y hoy les traigo un joy de perfumes. Pero antes de eso, no se olviden de dar like, compartir este video y suscribirse a mi canal, señores, que de verdad me ayuda mucho. Este video yo lo he grabado como 500 veces. Hice un video súper chulo y después me di cuenta de que estaba llena de café porque estaba oliendo café para... ustedes saben, para olvidarme de un olor y el otro... ¡horrible! Vamos a volver a grabar este video. Sinceramente no todo va a ser muy primera impresión porque por lo menos estos recuerdo muy bien si me gustaron o no. Y estos son otros sets que compré. Esto es el set de... ¿cómo se llama? De Seven Beatures que compré. El Discovery Set y este es el de Nepe. Sí recuerdo lo que me gustó que no, pero lo vamos a hacer de nuevo por si ustedes están interesados. Bueno, antes de comenzar tengo que decir que los perfumes que yo compro son veganos cruelty free. Esos son los que me gustan a mi comprar. Entonces vamos con Kylie. Kaylee, no sé cómo se pronuncia, pero este tiene Juicy Red Apple, Wild Berries, Jasmine, Liche, Vanilla Flower and Sensual Musk. Señores, yo estoy comenzando a hacer perfumes de video. Les prometo que voy a ir mejorando. Voy a traducir las cosas en español. Voy a estar un poquito más preparada, pero estoy comenzando en este mundo porque como que me renació ese amor por los perfumes. Entonces, la razón por la que yo compré este es porque yo compré un set de Discovery de Kylie. Yo siento que no es Kylie que se dice. Y me encantó. Cada vez que me pongo este perfume la gente me para y me pregunta, ¿qué estás usando? ¡Qué rico! ¡Mira! Entonces dije, pues déjame comprar el perfume ya grande. Esto los compré porque Sephora tenía un 20% en todos los perfumes y dije, llegó mi momento. Entonces por eso decidí comprar este. Me encanta. Por alguna razón yo siento que el olor a manzana como que me gusta. Me encanta. Yo compré estos dos que los compré a ciegas, señores. Ustedes saben lo que es comprar un perfume que tú no tienes idea. No hagan eso. No se los recomiendo. Aunque acabo de comprar el perfume de Glossier que les voy a hacer un video cuando me llegue. Lo compré. El You lo compré así. Como una loca. Este de Seven Birchers, el Vanilla Woods, me encanta. Yo todo lo que sea vanilla, vainilla, que sea como dulcecito, me encanta. Me encantan. Yo creo que este tiene una... Déjame ver. Creo que tengo una muestrecita aquí. El Vanilla Woods. Este no lo he utilizado. Súper rico. Es como... Es un vanilla... A mí me da como... Vainilla con whisky. Como cuando uno está tomándose el whisky y así es que me da. Entonces las notas... Tiene rosa y eso que yo no soy muy de rosa, señora. No me gustan las cosas con flores. La nota de base es vainilla y caramelo. Y que yo sé que por eso es... Ay, sí. Es un olor. Mira. Ay, me encanta. Este perfume me encanta. Totalmente recomendado. Si le gustan esos perfumes así de vanilla, que sean un poquito como... No sé. Yo siento como... No sé si decir ahumado. Pero es que se siente como... Ay. Amo. Vanilla Woods, Seven Birchers. Este... Lo conocí por TikTok porque estos perfumes son muy famosos en TikTok. Y por eso lo compré. Luego... Está este. Seven Birchers. El Cherry Ambition. Y este perfume supuestamente es el dupe al de Tom Ford. El... El Cherry algo. Y mucha gente dice, sí, que se parece, que no sé qué. Déjame ver si tengo un... No, no tengo... No tengo... Una muestrecita de este. Entonces yo dije, bueno, déjame comprarlo porque yo sé que ese es un perfume que es top, top. A la gente le encanta. Señores. Esto no... Esto no es para mí. Eso me da cuando uno... Cuando uno entra a una tienda de vintage y que todo es viejo y te da ese olor como... Que tiene todo siete años guardado. Eso es que me da. Top Nob es Cherry, Hard Nob, Saffron y luego está Vainilla y Marshmallow. Y yo pensaba que me iba a gustar por eso de Vainilla y Marshmallow. Es que no. O sea, esto para mí fue un error. Eso sí, no me lo... Tengo que probármelo en la piel dura. Sí lo hice la semana pasada. No me gustó. Pero a mí me gusta como darle una oportunidad de usarlo quizás una semana y ver. Pero... No. Como medicina también no me gusta. Esto no es para mí. Esto no son los olores que a mí me gustan. Y realmente, si es por las notas... Sí, porque dice Vainilla, Marshmallow. No. Entonces, luego está el Discovery Set. Esto lo compré en Sephora. Este trae el Vanilla Boots, que ya les dije. Luego el Santal Vanilla. Muy floral. 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 Sí. No. Señores, perdón que no tengan las notas. Como ya les dije, grabé este video y en la cajita sí traen las notas detrás y todo eso. Este, el Coconut Sun. Este perfumer es igual que a la crema que uno usaba de Victoria's Secret o de Bad Body Worth, que era de vainilla. A eso. Si a ustedes les gusta ese olor, yo me siento como que esto me transporta a esos tiempos de juventud. Eso es esto. El Coconut Sun de Seven Birchert es esa misma crema. Si a ustedes les gustaba esa crema y si todavía les gusta, que era como con coco. A mí me encantaba. A esto es que huele. No sé si lo volvería a comprar, pero no es un olor malo. Luego está el Lotus Pear, que no sé. Estaba viendo un video de alguien diciendo como que la pera no dura mucho. Me encanta. Me encanta. Quisiera decirle las notas, pero no puedo ahora mismo. Lotus Pear, bueno. Y luego está el Blackberry Lily. No creo que me guste mucho. No, a tienda vieja. Ah, uh, 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 no. Luego están estos de Nete, señores. Los de Nete no me gustaron ninguno. El Coco Flirt es el único que me gusta, pero no para comprar. Tiene un olor así como fresco. Y luego los otros para mí, el de vainilla. Bueno, este es de Flirt. Ya yo les hice un video de eso. Luego está la Fourette y luego está el Rose Parade. No me gustaron ninguno. O sea, no gasten su dinero en estos perfumes. Son de estos perfumes como fuertes. Como que tienen, bueno, si les gustan mucho, como que las rosas, las flores. Esos perfumes. Así que tú sientes que entraste a una tienda vintage y que todo huele como a viejo. Y tiene 10 años ahí. Y es muy fuerte y quizás te va a ahogar y no puedes respirar. Pues esos son sus perfumes. Pero yo no los recomiendo. Sinceramente, de este haul, que estaba loca por enseñarles. Lo que sí les recomiendo es este. Que I love it. El de Kayla. Kylie. Que yo sé que lo estoy pronunciando mal, pero seguramente me van a decir. No es así, que no sé qué. Y el Vanilla Woods. Ya. Voy a ponerme un poquito de Vanilla Woods. Sí. Rico. Vanilla Woods. Ay, sí. Me gusta. Me gusta ese perfume. Y nada, señores. Ustedes pueden creer que estaba grabando y se cortó la cámara y no sé a dónde se quedó. Porque ahora fue que me di cuenta. Pero sí quería decirles que es de este haul. Lo que sí les recomiendo es el Vanilla Woods. Y este, el Eden Juicy Apple. Me encantan estos dos perfumes. Siento que son súper, súper ricos. Y sí, señores. Todos los links de todos los sets van a estar abajo en la cajita de información también de estos perfumes. Yo espero que les haya gustado mucho. Y nada, hasta la próxima. Adiós, tatá.